Cuenta la leyenda Que una noche sin estrellas Anariqui de la isla se marchó Y le dijo a Tongaroqui Espera volveré Algún día volveré Tongaroqui como un loco Corre por la playa De Anaquena tras la huella Que ya le dejó al partir Tongaroqui sabe que ya nunca volverá Que otro mundo fue a buscar A Anani ki bovera A Anani ki por el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sus manos rudas y con materia del volcán Una figura de piedra le construyó Porque todo el tiempo las piedras pueden esperar Pero no un corazón Y una tarde de invierno solo se le vio Alejarse entre las olas como persiguiendo al sol Y en la vista queda una silueta sin hablar Cuerpo de piedra o cos de sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!